Y luego a I-10 o así empezaremos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por incorporar y por incorporaros y por sumaros a esta iniciativa que hemos tenido de hacer una serie de webinars, dado el confinamiento que nos toca vivir. Y bueno, pues hemos empezado ayer con un webinar con el controlador domótico Z-Wave Edomus. Y hoy vamos a hacer un webinar sobre el controlador domótico y los dispositivos del ecosistema de Fibar. Así que pues nada, reitero las gracias de vuestro interés en la domótica en general, en la domótica inalámbrica en particular y en la domótica Z-Wave. Haciendo una foto. A ver, aquí Franco Moger, un saludo para todos. Lo doy por listo. ¿Por qué el HC3 no se actualiza en la serie 700? Ya lo he contestado. Buenas tardes. Responder en directo. En cuanto a los ídolos que hablamos ayer, ¿sería posible de alguna manera colaborar en la traducción de la interfaz, aunque sea nada más para comunicarnos los errores? Entonces, sí, esto es posible. Filip, que estuvo ayer, es el encargado de la traducción de Edomus. Y bueno, pues lo vamos haciendo lo mejor que podemos y en las sucesivas versiones lo van subiendo. Así que, bueno, pues sí, Filip, que se incorpora después y no se lo diré. Y si no, pues mandaos en contacto con nosotros en info.domoticavit.com y os redirigimos para ayudar con esa traducción. Filip está ahí incorporado. Lo que pasa es que no dice nada. Afinible. Vamos a elevar a por mi lista de cero coma. Bueno, ha respondido todo bien. Listo. Señor Miguel, recién estoy conociendo estos módulos, pero me voy a dar la siguiente. Quiero contar una serie de luces de distintos ambientes. Estas luces tienen que ser salidas especiales o algo que el módulo puede entender o cómo es la conexión física de las luminarias al módulo. Bueno, pues lo vamos a explicar luego un poco y tenemos pensado también hacer algunos webinars sobre conexiones eléctricas, pero bueno, básicamente los módulos ocultos nos dan un contacto que da salida a 220 o no dan salida. Entonces, si detrás hay una luz que va a 220, pues se enciende el chip. Si lo que hay detrás es una tira de LED, pues que hay que utilizar el módulo este que he enseñado. ¿Qué es el módulo? Uno de ellos. Ahora dice Filip que está entrando. Pues Filip, ya han preguntado por ti. Que lo sepas. Listo, ok, todo bien. Ya no tenemos preguntas por aquí. Miriam, hola a todos los asistentes. Gracias. Bueno. A ver, ¿cuántos estuvieron ayer? Que digan yo. Estamos en 74. Levante la mano, que podéis levantar la mano. No, no, que no levanten la mano, por favor, que es un infierno. Bueno, sí, le venga, levantarla. Ah, que tengo aquí un botón que he encontrado, bajar todas las manos. Venga, pues podéis levantar la mano, venga, sí. Ha levantado la mano 10, 16, 20. Bueno, está bien, está bien. Es curioso. Habrá cosas que también se parezcan a lo que contamos. Bueno, de los que estuvisteis ayer, recibiréis un mail, voy a bajar todas las manos. Ah, sí, mira, aquí salen 20, 20, 20 de 77. Pues entonces no está repitiendo tanta gente. Voy a bajar las manos. A la baja, todas las manos. Bueno, a ver, de los que estuvisteis ayer, recibiréis un mail con un link para poder descargaros el audio, el vídeo y la presentación que utilicé. Y, bueno, estamos valorando, de hecho, esta información a la pública del todo y a lo mejor lo subimos a Vimeo o a YouTube o algo así. Bueno, efectivamente. Dice Damián Ávila, buenas tardes, este controlador, este es el controlador que más me gusta, sencillo, interfaz intuitiva, aunque creo que tiene algunas carencias y fallos de compatibilidad. Aparte, la interfaz es la que me gusta, pero es que vi. Pues sí, gracias, Damián. Estamos de acuerdo. Damián estuvo con nosotros y ha probado Edomus, ha probado Pop, ha probado a PenHB, ha probado varias cosas y nos le gusta. Y, bueno, ¿a qué puede ser pedido que un módulo RGB ha accionado por una escena? A días responde a los colores programados y otros días solo en blanco, gracias. Pues no lo sé, depende de cómo hayas programado la escena y los botones que hayas puesto, depende de muchísimas cosas. En teoría, debería funcionar bien, ¿no? Lo siento, no lo puedo contestar. A Eduardo, Eduardo Fernando Sordás. Una pregunta, el controlador Zipatail, ¿se pueden conectar los dispositivos aparte de los que tienen integrados? Sí. Bueno, para los que no lo sepan, el controlador Zipatail es el controlador de la empresa Zipato. Y normalmente puedes integrar cualquier dispositivo Z-Wave, pero no vas a disfrutar de todas las funcionalidades. Si es un dispositivo simple, aunque no esté en la base de datos integrados, si es un ONOF, un dimmer, una persiana, normalmente sí. Si es un dispositivo más complejo, va a ser difícil. Jimmy, Jimmy Rigaud, ¿cuánto tiempo? Jimmy... ¿Tiene contacto seco para abrir cerraduras eléctricas 12 y 24? Sí, lo tiene. De hecho, tiene dos entradas, dos salidas de contacto seco. Y lo hemos probado y sirve perfecto para abrir y cerrar cerramientos o cierres eléctricos a 12 y 24. Va a haber un webinar la semana que viene que vamos a hablar justo de eso, del uso del Smart Implant para hacerlo compatible con controles de accesos y también, bueno, el caso de las bollas, ¿no? De la medición de líquido. Puede ser interesante este webinar. A ver, pregunta Valen. Ayer se me pasa la hora. Podría tener el enlace. Gracias. Bueno, para todos. Nosotros hemos mandado el enlace con la información de ayer y la de hoy a todos los que se inscribieron. ¿Aparecieran en el webinar o no? O sea, que no hay problema. Lo va... Chater. Alejandro, ¿está bien desde Valdivia? Lo que más me gusta de Fibro es que fue de los más fáciles de integrar en Open Hub y de Marta. Bueno, eso no es estrictamente cierto. El que es muy fácil de integrar en Open Hub, OpenHAB, es el controlador POP de ZWIMI. Habrá un webinar sobre ZWIMI el viernes y habrá el lunes un controlador sobre OpenHAB y contestaré a todo esto. Juanjo Penide. Hola, Juanjo. ¿Sabéis si es posible deshabilitar la security a las de Fibro desde que Internet y el Google Meme no paran de saltar como logins sospechosos? No tengo ni idea. Esto probablemente es una cosa que podemos reportar a la gente de Fibro y no tengo ni idea. Esto no es la primera vez que lo vemos. Espera, vamos a ir apuntando todos estos reportes. Juanjo, sí, es verdad. Juan, aquí anda. ¿Has probado el Home Center 3? Hay muchas mejoras. Bueno, no lo he probado. De hecho, lo hemos tenido en pre-venta y los que lo habían comprado en pre-venta pues lo tienen. Hemos vendido alguna unidad. Y tengo por aquí, si todavía no ha pasado nada extraño, un acceso directo a A1 para que lo veamos. Voy a probar si me funciona el acceso todavía y si no, pues lo hacemos como centro. Pero sí, os adelanto que han cambiado muchísimas cosas. Entre ellas la interfaz. Gracias, Juanjo, por abrir tú el caso. Nos abriremos también nosotros, pero sí, sí, a ver si nos vamos informando. El caso yo, venga, vale. Y Marta te dice que era retórica, Chemi, que no... Lo de la integración con OpenHAB. Bueno, pues nada. Bueno, Sony 10, ya contesto, respondí. Listo, es retórica. Vale, Marta, gracias. Hola, ¿cuándo estaba el plugin para controlar el termostato Nest? Antes lo tenía. Bueno, el problema no es tanto el plugin del termostato Nest, sino que Nest ha cambiado Google sus políticas y ahora es bastante más cerrado y bastante más difícil de integrar. Y creo que esto es... Ya lo comentábamos ayer con el termostato Edomus. Va a ser más complicado. Va a ser más complicado. Buenas, Chemi, dice Raúl Carretero. Gracias, Raúl. Apreciamos bastante. ¿Qué diferencias básicas hay entre Edomus y Fibaro? ¿Qué destacarías de cada uno? Bueno, pues esta es una pregunta muy profunda. Nosotros, el controlador que en general más promovemos y más promocionamos y más instalamos es Edomus. Por funcionalidad, escalabilidad, estabilidad, compatibilidad. Nos gusta mucho. Muy flexible y muy estable. Fibaro, desde luego, lo que mejor tiene es el interfaz de usuario y la usabilidad. Fibaro, para el usuario final, entra por los ojos. A nivel de user interface, no tiene rival. Sin embargo, pues hasta ahora HomeCenter Lite y HomeCenter 2 es serie 300. HomeCenter Lite, luego lo voy a comentar, va justo de memoria y a partir de 20 dispositivos de problemillas. Y HomeCenter 2, pues tenemos muchos usuarios muy contentos. Sí. Pero tengo que decir que los usuarios que realmente están muy, muy contentos con el HomeCenter 2 es porque lo programan en Lua. Entonces, hay que saber cómo. Bueno, pues son opciones. Luego, como para gustos hay. Pero los que hacen programación en Lua están muy, muy contentos. Aquí habla Bruno y responde que, bueno, el HomeCenter 3, como novedades, integra ya el chipset Zigbee. Lo trae para lo que pueda venir en el futuro. Es Wi-Fi, que el HomeCenter 2 no lo es. Es Bluetooth y traen los protocolos para Nice, para Nice4U, la empresa italiana que compró Fibaro, lo voy a comentar después, en antenas A433 y A868. Además que el ZW. De momento, solo está abierto al ZW. Se me oye bien, que me sale aquí el mensaje de que es... Ha habido un rato en el que se te ha cortado. Ledomos brinda la posibilidad de programar a bajo nivel. De momento, sí, pero solo con scripts en PHP y no están implementadas todas las librerías. Me preguntan qué cámara respondéis para Ledomos. Esta es la pregunta de ayer, pero en realidad... Sí, para todos. ¿Cuál es la frecuencia del trabajo del sistema ZW? 868 MHz en Europa. Bueno, vamos a empezar ya, que son I12. Luego respondo a algunas preguntas más. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Somos 84 en este webinar de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es explicar que estaba previsto que participaran con nosotros hoy personas de Fibaro España, de Nice España, un director técnico y el director comercial. Pero bueno, finalmente por un tema de marca, de permisos y de... En fin, pues no. Han declinado participar y he decidido que lo hagamos nosotros. Y pues lo siento porque no pueden aportar su visión y no pueden contestar a las preguntas que hagáis directamente. Pero bueno, más pronto o más tarde, pues haremos unas con ellos o formaciones con ellos y así podemos continuar. Entonces, bueno, pues tengo aquí preparada una pequeña presentación que voy a hacer para vosotros de... A ver... Muy bien ahí... De Fibaro... ¿Se ve mi presentación, Miriam? Sí. Sí. Y lo pones en pantalla completa. Se ve bien. Bueno, pues si se me escucha mal o algo, me paras, ¿vale? O me vais diciendo por preguntas o por el chat. Porque aquí veo que esto del chat se pone loco en cuanto se deja de oír bien. Bueno, pues somos Miriam Suárez Suárez y José Miguel Rubívaras, Chemi de Domótica Da Vinci. Ya nos conocéis de ayer. Y bueno, pues tenemos las tiendas online de Z-Way de España, Z-Way de Italia, Z-Way Portugal, Z-Way de Eslovenia. He visto algunas cosas en América Latina. Lo que nos incumbe hoy es... La presentación de Fibaro, pues vamos a ir repasándola poquito, ¿vale? Lo primero, bueno, algunos lo habéis preguntado, pues la elección del controlador, pues para gustos hay colores. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Se puede hacer un controlador Z-Way con software libre, con un stick. Se puede hacer con controladores comerciales, Zipato, Edomus, Gidon. Pues cada uno elija lo que quiera. No hay un ganador predominante. Y bueno, pues cada uno tiene su opinión. Nosotros tenemos nuestra opinión sobre todo basada en la experiencia, basada en los clientes, basada en las instalaciones y en la satisfacción, en la postventa. Y bueno, pues ya lo he explicado antes. Así que tengo que decir que a día de hoy Fibaro, pues es un poco el caballo ganador del ámbito Z-Way en el sentido de que la palabra Fibaro y la palabra Z-Way van de la mano. Yo lo he mirado varias veces en Google Trends. Y si uno mira las estadísticas de búsqueda de la palabra Z-Way y de la palabra Fibaro, pues van bastante de la mano. Y no en vano, pues ha sido la primera empresa que nació como startup que, bueno, pues ha llegado con sus productos a todo el mundo y que de hecho ha sido adquirida por un gran grupo como Nice en el verano del 2018. Bueno, la empresa nace como una startup en Polonia en el año 2010. Están en Poznan y, bueno, pues me consta que tienen, o sepa, empleados. Que yo sepa, muchos en los que lo miré, pero ya eran más de 100. Es una empresa de las pioneras, de las más, que tienen más larga trayectoria en el ámbito Z-Way. Es líder, un grandísimo crecimiento y con sus productos disponibles en los cinco continentes y me consta que llegan hasta Australia y Nueva Zelanda. Han sido bastante innovadores y, bueno, pues presentan siempre nuevos productos y regularmente presentan actualizados. ¿Por qué elegir Fibaro? Pues sobre todo por el diseño, muy cuidado el diseño del interfaz de usuario, el acabado de los dispositivos, el packaging, pues todo es muy, muy cuidado. Y intentan que sea muy fácil de usar y una experiencia de usuario muy, muy buena. Bueno, pues he rescatado esta foto donde, pues, algunos de los empleados pioneros, esta foto es de, por menos, cinco años, pero están mordiendo la manzana. Y no sabes por qué pongo esta foto. Bueno, pues Fibaro desde el principio he querido ser un poco como el Apple para la domótica Z-Way. Apple, pues, al estilo de lo que hace Apple, de que sus productos, pues, tienen una factura impecable, una funcionalidad y una usabilidad impecable. Y eso hace, pues, que los usuarios, los compradores, los instaladores, pues, lo amen o lo odien muchas veces y con Fibaro, pues, a veces pasa esto. Entonces, a nivel de marketing, a nivel de comunicación, a nivel de packaging, a nivel de interfaces de usuario, a nivel de muchas cosas, pues, la verdad es que es un gusto. Y a nivel técnico, pues, la mayoría de las veces también, aunque tengo que decir que, bueno, pues, no. Aquí tenéis un poco el bagaje desde el principio de la salida de los productos de Fibaro. Me consta que venían temas de control, sistemas de control para automóviles, barcos y cosas así. Y, bueno, pues, en el 2011, una de las razones por las que Fibaro, en general, y Z-Way, empiezan a tener un gran éxito es por los módulos ocultos que, pues, rompen el mercado porque, por primera vez, tenemos unos módulos que caben en caja de mecanismo, que caben en caja de registro y no sirven para controlar sistemas de iluminación, no sirven para controlar dinero, no sirven para controlar energía. Y Fibaro, pues, ha sido, de hecho, una de las pocas marcas que, además de tener un ecosistema de productos... Bueno, aquí tenéis una foto de un módulo oculto puesto detrás de uno, en una caja de... Pues, además de tener, como decía, además de tener su ecosistema de productos, pues, ha desarrollado el gateway, ¿vale? En un principio, el Home Center 1, pues, básicamente, era como el Vera, de esa Vera, que ahora es Edlo, pero pintado de negro. Este yo no lo llegué a conocer y no lo llegué a tocar, así que no sé si en interfaz de usuario utilizaron el UI 4 de Vera o el UI 6, no lo sé. Pero, bueno, rápidamente llegó a mis manos en el 2012 el Home Center 2. Y, bueno, pues, como nosotros, como pequeña empresa que nos empezamos a dedicar a la domótica y que vivimos un poco el camino del Z-Way, pues, la primera vez que tocamos el Home Center 2, pues, sí, un controlador de 600 euros, pues, más caro de los que había en el mercado, comparados con el Veralite de la época, etcétera, pero, bueno, con su carcasa de aluminio preciosa, con su intercambio usuario, pues, la verdad es que, pues, como pongo aquí a Rasa, pues, todos los que se acercaban a nosotros y se lo pedían permitir, pues, pedían el Home Center 2. Y fijaros que desde el 2012 hasta el 2020, que estamos hoy, ha vivido sin prácticamente ninguna renovación a nivel hardware. Sí que ha habido muchas actualizaciones a nivel software, pero, bueno, pues, han sido ocho años y eso en el ámbito de la electrónica, pues, es casi, casi una de las gracias. Y, bueno, pues, digamos que esta época, con sus cosas, pues, lo ha aguantado perfectamente y, bueno, pues, tenemos muchísimos usuarios que lo tienen y están muy contentos. Desde el 2012 al 2014, pues, surgieron bastantes novedades interesantes. Me decía Miriam, antes, viendo esta transparencia, que probablemente fue la época más creativa de Fíbaro, pues, desde el famoso Ojo del Halcón, que rompe con el diseño de todos los directorios del movimiento, el enchufe de pared, que también, pues, entre todos los enchuces cuadradotes, pues, los manda todos al museo con un diseño precioso. El módulo RGB o los detectores de apertura superfinos. La verdad que, pues, tuve ocasión de conocer al responsable de ingeniería y diseño de todos estos productos y tuve ocasión de felicitarlo, porque a nivel de diseño de producto, de carcasa, de hardware, es brutalmente a lo que había. Y de funcionalidad también. No solamente es la carcasa de ese producto, sino que de todos estos, todos estos productos son los más estables y funcionales también, claro. En marzo del 2014, bueno, pues, te he dado el Home Center, pues, sacan su hermano pequeño. Dado el Home Center 2 a 600 euros, pues, claramente, pues, necesitaban una solución para competir en la gama por debajo de los 300 euros y sale el hermano pequeño, el Home Center Lite. Bueno, pues, ya no tiene la carcasa de aluminio, que es uno de los componentes más caros, la carcasa de plástico, y bastante más aligerado a nivel de CPU y de memoria. Y, bueno, el Home Center Lite nos dejó alguna anécdota como que, bueno, pues, si alguien tiene por ahí un Home Center Lite y es curioso, verá que tiene unas solapas laterales que se pueden quitar, donde se podrían conectar módulos por los lados adicionales, pues, lo que siempre se nos pedía, si se podía conectar una batería o si se podía conectar un módulo de conectividad de backup de GSM o de datos por módulo. Esto realmente es una idea que, por ejemplo, el controlador de Zipato, que es totalmente modular, pues, lo tenía implementado. Y, bueno, esta foto yo la llegué a ver y, pues, nunca he llevado. Luego, bueno, pues, la versión primera que yo conocí del firmware de los controladores de Fibaro, la versión 3, y, bueno, pues, en el CES, en el Consumer Electronics Show en Las Vegas, en el CES de Las Vegas del 2015, pues, se presentó la versión del interfaz de usuario, la versión 4, la que tenemos todavía hoy. Y la verdad es que, bueno, pues, la sacaron, no sé, a lo mejor, quizá con la presión del CES de Las Vegas en enero, pero, bueno, pues, estuvo en beta y estuvo con sus cositas hasta que, por fin, hasta finales del verano y finales del 2015, ya la consiguieron estabilizar y, bueno, pues, a día de hoy vamos por la versión 4.5.80 y, bueno, pues, a día de hoy no tiene nada que ver el cuando sale una versión, pues, actualizar y no suele haber ningún problema. Pero en la época, pasar de la versión 3 a la versión 4 solía dar bastantes problemas. Incluso tuvimos algunas instrucciones donde hubo que reincluir todos los dispositivos en el paso a la versión 4.5.4 y las primeras versiones de la 4 también, pues, tenían sus cosillas. Pero, bueno, estos son historietas de hace cinco años y a día de hoy la situación es bastante mejor. Y luego, pues, también a partir del 2015, pues, empezaron a aparecer las posibilidades de tener plugins y plugins oficiales para integrar cámaras o termostatonets o cosas como Opermite. Y también, bueno, pues, desde el 2015 los módulos empezaron a renovarse aquí lo veis, se ensancharon un pelín y nos hicieron los borneros más anchos, más usables, más entraban mejor los cables y fue, pues, también alguna de las novedades. También se sacó un starter kit donde se vendían una serie de módulos básicos con el controlador. Bueno, pues, que esto era una buena idea, lo único que no venían vinculados, que yo recuerdo, no sé, Miriam, si tú recuerdas, pero creo que había que vincularlos aparte, aunque venían en el kit. Está la versión esta que aparece aquí en la foto, es la versión francesa. Si veis el enchufe, es un enchufe que no es suco. Pero sí, había versión... Dedicado a Bruno. Y, bueno, pues, una reivindicación que hubo siempre muy fuerte es cuando iban a ir migrando los dispositivos de la chipset de la serie 300 a la serie 500 y iban a incorporar todas las funcionalidades nuevas de la certificación ZWi+. Bueno, pues, a lo largo del tiempo, a lo largo de estos años, han ido llegando. Me preguntabais antes, pues, el RGBW ha sido el último que ha recibido esta renovación y, bueno, pues, fueron saliendo y renovando los módulos e incorporando las versiones ZWi+. Bueno, además de todo esto, pues, hay algunos dispositivos, pues, digamos, raros o diferentes, como el Swipe, que es un dispositivo que permite un control gestual. Pues, el mando a distancia, esto, con referencias a los botones de la PlayStation, el botón, o, bueno, aquí tenéis el intercomunicador. Bueno, es un videoportero, es SIP y es IP, no es ZWi, pero bueno. El mejor vídeo de... Bueno, a lo mejor, sí, el mejor vídeo de publicidad que he visto de domótica es el del Swipe, este dispositivo que permite eso, reconocimiento gestual. Si tenéis la oportunidad de verlo, es... Pues, sí, Billy Vitornot, es bastante buena comunicación y buen marketing. Sí. Y, bueno, pues, la gran sorpresa apareció en el verano del 2018. La empresa Nice, el grupo Nice, el grupo italiano Nice, compró Fibar. Para que os hagáis una idea, en sistemas de control y automatismo, la empresa más grande aquí es Sonfi, un grupo enorme francés, y, pues, un poco el segundo de este grupo de tipología de empresa es Nice y, bueno, pues, tuvo desde el 2018-2019 la política de adquisición muy potente, compró muchas empresas, hasta donde yo sé, pues, se hizo adquisiciones por valor de más de 300 millones de euros y la compra de Fibaro, pues, debió andar en torno a los 60-70 millones de euros, que está muy bien, y me quito el sombrero por Michelle, su mujer y todo el equipo, lo que consiguieron desde 2011. Y, bueno, pues, ahora Nice ha tomado las riendas y, bueno, mantiene la marca Fibaro y, bueno, pues, ya he dicho, el Home Santa 3 viene preparado para todo el ecosistema de producto Nice en 433-768, y, bueno, pues, está intentando impulsar la marca y distingue. 2019 también nos trajo, pues, bueno, los dispositivos de Fibaro, los módulos ocultos, siempre iban ocultos, iban detrás de la caja, en la caja de mecanismo o en la caja de registro. Bueno, pues, sacaron la serie Wall-E, que es una serie de mecanismos nativos Z-Wave y tenéis, pues, interruptores de subir-bajar persianas, interruptores BIMER, interruptores ON-OFF, interruptores inteligentes, etcétera. Y, bueno, pues, es una serie bastante bonita y, bueno, pues, también incorpora, como el enchufe controlado de Fibaro, el aro con los colores que puede hacer referencia a si está la persiana subiendo, bajando, o el nivel de consumo de la luz, o, bueno, se puede programar para uso como se quiera y, la verdad, que dan bastante un poco. Y luego, pues, no sé si sabéis que la serie Wall-E, pues, viene con su tapa, su marco y su tecla, pero es compatible con una amplia gama de mecanismos de Legrand y de Niesen y de otros, o sea, que se puede cambiar la estética si a alguien le gusta este blanco perlado que tiene y estas formas así suavizadas, pues... Hay que aclarar que, aunque es redondo, la funcionalidad, cuando tú dimerizas una luz, no es girando, o parece que es como girando en la pieza redonda, no, no es así. Es que eso nos lo preguntan mucho los clientes y, bueno, simplemente pulsando arriba o abajo, que no gira la pieza redonda del centro. Bueno, Miriam, ¿se me escucha bien? ¿Hablo muy deprisa? Se te pierden las palabras al final. Vamos a ver qué dicen por el... Bueno, es el site, veo el vídeo, que se puede instalar bajo las cimeras, detrás de paredes, sí. ¿Cuántos centímetros más? Pues, no lo sé cuánto, pero sí, mucha gente lo pone debajo de la mesa y funciona bien, ¿eh? Tiene cierta... Bueno, entonces, en resumen, pues estamos ante uno de los actores principales en el mundo de la domótica inalámbrica, la Wave, con un ecosistema muy variado y muy interesante. Tres controladores domóticos y una gama de actuadores y de sensores muy, muy interesante. Y vamos un poco a los detalles del Home Center 2. Bueno, pues ya lo he contado un poco. Carcasa de aluminio, toma Ethernet, no es Wi-Fi y va bastante bien de memoria y de CPU y ha sobrevivido bastante bien al paso de ello. Tu hermano pequeño, el Home Center Lite, como veis aquí, pues... Bueno, pues tiene un coste más reducido, carcasa de plástico y por nuestra experiencia, pues estos 128 de RAM hace que vaya muy justo de RAM y a partir de 20 dispositivos o así empieza a... Empieza a versele los costurones un poco top. Y, bueno, normalmente también tenemos la percepción de que todas las actualizaciones y las versiones del software siempre salen primero para el Home Center 2. Y para el Home Center Lite lo tienen siempre un poco abandonado, viene un poco después. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco la comparativa de uno y el otro y, bueno, pues también como cosa principal, luego lo explicaré un poquito, se pueden conectar dos controladores por la RECIPE y hacerlos trabajar solidariamente, en que cada uno es primario en su RECIPE, pero el Home Center 2 puede ser maestro o esclavo, el Home Center Lite solo puede ser esclavo. Luego, en el 2018 sacaron un Home Center 2 edición en negro, Black Edition, bueno, hasta donde yo sé, pues sin grandes cambios o sin ningún cambio salvo que estaba pintado sobre la edición anterior. Y en 2020, pues el esperado Home Center 3 y ya lo hemos visto funcionando en febrero, lo vimos en Madrid ya funcionando y nosotros hemos tenido algunos envíos. Y, pues ya está en el mundo. Y las grandes novedades del Home Center 3, pues lo hemos comentado antes, pues ya es FMC Wi-Fi, viene preparado con, por supuesto, chipset Z-Wave de la serie 500, Z-Wave Plus, viene preparado con chipset Bluetooth, con chipset Zigbee y con antena A868 y A433 para ser compatible con todo el ecosistema de NICE. Y todo esto son de NICE, NICE for You. Todo esto son funcionalidades que a día de hoy, hasta donde sabemos, no están disponibles todavía, pero irán llegando como a lo largo de hoy. Y la pregunta de por qué no han sacado el controlador ya en la serie 700. Bueno, pues es una pregunta muy profunda. El chipset de la serie 700, pues nace hace como un par de años, ya en enero del 2018 se hablaba de él. Por el camino hubo la adquisición por parte de Silicon Labs de Sigma Designs, que eran los propietarios del Z-Wave. Y en esa migración hizo que, de facto, el chipset de la serie 700 no ha estado disponible hasta otoño 2018. Y, bueno, pues según me cuentan, llevan bastantes cambios arquitecturales y de profundidad y de momento no lo voy a guardar. No lo sé, es una pregunta que debería de responder. ¿Vale? Nosotros esperamos que en los próximos meses, y me consta, estamos participando en alguna de las iniciativas para la segunda parte del año, se van a presentar a los voladores ya de la serie. Bueno, y aquí veis un poco las peculiaridades de los 2 GB de memoria RAM y el procesador que tiene. Y yo supongo que, bueno, con esto están preparados para un jaguar que dure por lo menos otros 8 años. Vas a poder entonces responderle la pregunta justo en esta transparencia a Juan Hidalgo, que lo que pregunta es en qué sistema operativo se basa el Juan Center 2. Hasta donde sabemos es un Linux. Es un Linux o un FreeBSD, no lo sé, pero no es algo que hayamos podido tocar. En los foros hay gente que lo comenta y hay gente que le ha metido en mano, pero en principio el sistema operativo no se toma. Pero hasta donde yo sé es un Linux. Bueno, pues nada, voy a contestar alguna pregunta antes de pasar al lado de cuesta en marcha o si alguien quiere decir algo con el chat. Están preguntando Juan... A ver, preguntas. Hola, ¿cuándo está el plugin para controlar a termostad 2 NES? Esto lo contesté antes. Sí, puedes bajar abajo. Has probado el Juan Center 3, lo vamos a ver después. Se le da un programa bajo nivel, esto está listo. Juan Hidalgo ya lo ha resuelto porque has... El operativo sería Juanjo, Juanjo Penide. Pregunta, ¿cuál es la domotización del Wally con los conectores? No es la utilización ninguna, es estética. Que yo sepa. Simplemente es un mecanismo que es coherente con el resto de los mecanismos. ¿Hay alguna manera de actualizar los firmas de dispositivos sin tener algún... Lo respondimos ayer, creo. Hasta donde yo sé, el único dispositivo que... El único controlador que permite hacer actualizaciones finas de los dispositivos Z-Way OTA, pues OTA es la abreviatura de Overdier, por el aire, que es con el Juan Center. Si tú tienes otro controlador, tienes que excluirlo, incluirlo en el Juan Center 2, actualizar el fin 1, y luego excluirlo y vuelve a incluir en tu control. Listo. Y luego, en el chat, nos pregunta también Hans Luna, si el Juan Center 3 no tiene conexión a Internet GeoByte. Raro, ¿no? No lo sé. Ahora lo podemos preguntar. No sé si es de giga. De todas maneras, para el flujo de tráfico que debería tener el Juan Center, esto debería un poco igual. Si hay algún método más inteligente para frío y calor, bueno, sí, los de MCO Home son para frío y calor. Pero de fíbaro no. De fíbaro no. El cabezal, que es solo para calor y para radiadores de agua. Bueno, sigo un poquito con la presentación. Si no me decís más, ahora hay un par de preguntas. ¿Que el control está preparado para Bluetooth, significa que las próximas entregas están integrados? Sí. La idea es que con las nuevas versiones de OXINWAR podremos beneficiarnos del Bluetooth. Es muy interesante la interacción Zikvi con el HC3. ¿Se saben las marcas que están disponibles en esta interacción? No lo sabemos. No lo sabemos. Entendemos que tendrá ya el Zikvi versión 3. Bueno, pues de seguro toda la gama de Philips, QE, Ikea, Osram, etcétera, 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 estará. Y, pues, no sé, apostaría que toda la gama de dispositivos de SmartThings y Xiaomi también. Pero no lo puedo. Es mi apuesta. Vale. Bueno, vamos a ver un poquito sobre la puesta en marcha del fíbaro. Pues nada, lo tendríamos que conectar y alimentar y conectarlo a la red. Y, bueno, pues tiene unas lucecitas para decirnos si está encendido, si está conectado a la red, si tiene internet. Incluso una luz que parpadea si tenemos una actualización disponible y otra luz que parpadea cuando hay transmisión de telegramas Z-Wave. Esto en el Home Center 2 y esto en el Home Center Bit. Entonces, bueno, pues lo primero que hay que hacer con el controlador es conectarlo y encontrarle la IP. Para encontrarle la IP, pues tenéis varias maneras de encontrar una IP en una red. Pues puedes mirar en tu router qué IP le ha asignado al controlador. Puedes hacer un escaneo de la red. O, bueno, pues esta gente de fíbaro te da una herramienta que se llama Fioro Finder que simplemente, pues, tú puedes arrancarla y busca los controladores en la red. Yo creo que lo tengo por aquí. A ver, creo que Fioro Finder por aquí. Aquí. ¿Se ve mi escritorio? Sí. Y aquí, ¿veis? Si le doy a refrescar, pues, veis, encuentra un Home Center 2 y un Home Center Lite que tengo en mi red y vemos las direcciones. Entonces, pues, nada, una vez que encontramos la dirección IP, es bastante sencillo. Simplemente hay que poner la dirección IP en el navegador y podemos entrar por local. Una cosa que no sé si ha cambiado, pero históricamente algunos clientes me hablaban de que tenían problemas con grabar, con tal, con cual. Yo siempre les decía que se utilice Google Chrome o Firefox. Con Internet Explorer o con Explorer Edge hemos tenido algunos problemas y, pues, siempre, esto lo digo por la experiencia, no sé si a día de hoy sigue igual. Pues yo intento utilizarlo. Con Google Chrome o con Firefox. Y una vez que hemos hecho el acceso local, pues, tenemos el interfaz para gestionar todo dentro del controlador localmente. ¿Vale? La interfaz hemos tenido hasta ahora. Y luego, pues, bueno, también está para acceder al controlador desde cualquier sitio del mundo. El acceso remoto. Y entonces, para acceder remotamente, lo que tenemos que hacer es ir a esta página, home.fibaro.com. Ahí nos creamos la cuenta y agregamos con el número de serie y la MAC el controlador que tenemos. Y entonces ya, pues, desde cualquier sitio del mundo podemos entrar a esta página, ver los controladores que tenemos agregados y entrar en remoto al controlador y ver. ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí tenéis una captura de mi acceso remoto y este es mi usuario. Y aquí tengo, pues, el acceso a dos controladores. Esto es los controladores. Bueno, una vez que estamos con acceso local, probablemente una de las primeras cosas que haya que hacer es actualizar la versión. Como os he dicho antes, hay una lucecilla que parpadea para deciros que hay una versión nueva disponible para descarga. Y, pues, nada, le dais y actualiza en un ratito, en diez minutos o así, ya está actualizado. Y, bueno, pues, ya os he dicho antes que históricamente, sobre todo si era un paso de la versión 3 a la versión 4, era un dolor de cabeza bastante interesante. Y las actualizaciones de las primeras reacciones también solían generarme muchas, muchas llamadas de soporte. A día de hoy, yo actualizo con cierta tranquilidad y parece que esto está funcionando bastante. Alejandro, Alejandro Sáenz te muestra la nueva web de acceso remoto. Es www.id.cloud.fibro.com Sí. Bueno, yo es que pongo home.fibro.com porque me resulta más fácil acordarme. Porque luego está la de instalador que es también para como instalador acceder remotamente a todos los controladores que has instalado y es installer.fibro.com Y entonces, pues, eso, yo utilizo home.fibro.com o installer.fibro.com De hecho, en ambas, al final, pasas por id.cloud.fibro.com que es, bueno, como que te identificas en el cloud. Entonces, home.fibro.com que te lleva a id.cloud.fibro.com Yo digo esta porque es de la que me acuerdo siempre. Pero bueno, le doy la razón que la... De gracia que la pude. Te ha entrecortado ahí a ratos. No te muevas mucho. Vale. Bueno, estaba diciendo que lo primero sería actualizar la versión. Lo segundo, para los que quieran, pues, cambiarle la IP al controlador. Esto es un arma de doble filo. Si no tenéis muchos conocimientos técnicos, yo lo dejaría tal cual por DHCP. Pero bueno, si queréis ponerle una IP. ¿Puedo repetirlo? ¿Puedo repetirlo un momento? Que se te ha cortado ahí un rato. Sí, tengo el cartel de que mi conexión al internet es inestable. ¿Me oye ahora un poco mejor? Sí. A ver, estaba diciendo que dependiendo de los... Si tienes más conocimientos técnicos, merece la pena tener el controlador con una IP fija y no ponerle... Y tenerlo controlado. Pero si no tenéis conocimientos, pues bueno, la ponéis por DHCP y ya está. Y el router de vuestra casa le asignará una IP. La ventaja de poner una IP fija es que no tienes controlado qué IP tiene para conectarte siempre y puedes tener organizada la red de tu casa. La ventaja es que si tú lo llevas a otra red, pues no funciona. Y eso puede ser un poco dolor de cabeza. Incluso puede ser necesario que lo resetes para recuperar la IP por DHCP. Bueno, luego puedes configurar la localización, el horario, todo esto. No tiene mayor ciencia. Y luego puedes crear usuarios con email. En las últimas versiones es muy importante poner el email para recuperar contraseña si es necesario. También el pin, que a veces se nos olvida crear el pin y luego saltar los alarmos y el pin y bueno, pues crear los usuarios. Y bueno, pues finalmente han puesto ahora la funcionalidad de que se puede dar acceso al instalador. Hay una función ahí y podéis meter el email de vuestro instalador y entonces los instaladores pues tenemos un portal y una aplicación donde podemos monitorizar los controladores, ver si están online o offline, podemos ver si tienen actualización de software pendiente o no o si tienen algún dispositivo que tiene algún problema. Y luego, si específicamente nos dais permiso, en el segundo botón durante 24 horas podemos entrar en vuestro controlador y hacer acción. Y entonces, pues bueno, esto es realmente bastante interesante y bueno, es una plataforma que realmente creo que merece la pena para que los profesionales podamos tener un control de nuestro parque o nuestra base de usuarios o cómodos. Ahora después os lo voy a enseñar. Bueno, ¿veis ahora, Miriam, ¿veis el portal y la aplicación del instalador? Sí. Bueno, pues como os decía, la web es installer.fibara.com para tener acceso a esta web pues hay que hacer los cursos y hay que hacer el curso en Fibara o en España y te dan acceso como instalador y bueno, pues es parecida a la web de acceso remoto para particulares y bueno, ahora después vamos a ver un poquito y aquí pues puedes ver el estado de cada uno aquí lo tengo variado desde alguno que está bien, alguno que está en estado indeterminado, alguno que tiene algún dispositivo con problemas, pues puedes monitorizar los dispositivos. También hay una app para móvil con notificación. Bueno, entonces más o menos cuál sería la secuencia de puesta en marcha de este controlador. Pues como os digo, lo conectas a la red, lo conectas, lo alimentas, lo energecisas, le das energía y nada, pues una vez que se han encendido las tres luces, buscas la IP y te conectas al controlador, creas tu cuenta y a partir de ahí pues la verdad es que es bastante sencillo. Creas las acciones de la casa, las estancias, incluyes los dispositivos y una vez que los tienes incluidos los puedes configurar y parametrizar y finalmente pues si quieres crear escenas o utilizar plugins para hacer integración. ¿Vale? Esta sería un poco la secuencia de puesta de Marta. Veis un poco algunos pantallazos de crear escenas desde la casa y crear estancias. Ahí veis algunos pantallazos de incluir dispositivos y configurar y parametrizar. Luego lo vamos a ver un poquito más en detalle esto de la inclusión cómo es. Luego crear escenas que hay tres formas de crear escenas que voy a explicar después y finalmente pues si tienes algún plugin para integrar algún tipo de dispositivo por IP que no sea Z-Way pues puedes configurar tu plugin. Y las mismas credenciales que has creado para el acceso remoto y para el acceso local sirven para las aplicaciones en las Smartphone y en las Tablets. Hay que decir que Fibaro tiene una aplicación diferente para Smartphone y para Tablet con una vista más alargada y más apropiada para una pantalla más grande y para una Tablet que esté anclada en una pared. Y realmente pues como veis el interfaz de usuario pues es muy elegante y es muy bonito y muy atractivo y las aplicaciones también lo son. Realmente muy fáciles de usar. Y bueno pues también con el Home Scepter 3 tengo que decir que hay una nueva app y bueno pues que podéis pues podéis descargarla y podéis probarla. La verdad que casi no he tenido tiempo de probarla pero bueno pues la han renovado bastante y la han aclarado. Algunos expertos en diseño ya me decían hace algún tiempo que este hiperrealismo que tenían los iconos de las aplicaciones básicas de Fibaro pues que ya no estaba tan de moda y que ahora pues se llevan más los colores más aclarados y más lo que han la nueva y como os decía igual que tenemos el portal del instalador pues tenemos la app para el instalador pues igual que yo puedo llevar en mi móvil y me puede dar una alerta de que un dispositivo se ha quedado sin hilas o un dispositivo se ha desconectado o que un controlador de mi cliente se ha quedado offline y puedo comunicarme con él con él o generar un ticket o una de un ticket de avería o lo que sea pues es la aplicación de instalador que yo tengo luego sobre la dependencia de la nube que esta es una cosa que genera mucha controversia y nos preguntan también mucho bueno como habéis visto en realidad cuando tú te das de alta en el portal de acceso remoto lo único que hace el portal de acceso remoto es un túnel hasta tu controlador y tú te registras en el portal de acceso remoto pero luego tienes que poner las credenciales de tu controlador después entonces ante eso pues muchas personas que tienen conocimientos técnicos pues prefieren directamente abrir los puertos en su router o levantar un nuevo apelico en su casa y se conectan directamente esto lo dejo a vuestro criterio la verdad es que también hay que decir tuvo algún tiempo que el acceso remoto tenía sus problemas y entonces pues muchos usuarios tiraron por el camino de abrirse puertos y acceder a ellos directamente y ya está bueno pues hasta aquí sería un poco la cuesta ¿cuál es el detalle de cómo funciona la red Z-Wave? bueno como lo contábamos ayer el controlador Z-Wave es el maestro tiene un número exclusivo que se llama Home ID o el número de vivienda que le asigna a cada nodo y luego una matrícula para que no se mezclen las viviendas y luego a cada nodo le va asignando un número el 2 el 3 el 4 y el controlador principal tiene el número 1 entonces pues la forma de crear la red pues sería generar los procedimientos de inclusión o si queremos excluir o echar o resetear un dispositivo pues de ex también se pueden asociar directamente dos dispositivos sin que tengan que pasar por un comando a través del controlador eso se llama asociación y luego como explicaba también un poco ayer los dispositivos pueden parametrizarse para tener un comportamiento particular por ejemplo yo puedo utilizar una persiana con pulsadores bajar o con interruptores subir y bajar eso hay un parámetro donde yo le digo al módulo si quiere utilizarlo con interruptores o con pulsadores entonces pues nada es bastante sencillo simplemente pues cuando le dais a incluir vais a dispositivos añadir dispositivos incluir os aparece esta pantalla le das al botón add añadir y durante 30 segundos o los segundos que tú pongas aquí el controlador está en modo inclusión y admite la inclusión de dispositivo entonces pues va corriendo el reloj y cuando encuentra el dispositivo pues te sale el primer mensajito de que empieza a parametrizar el dispositivo la verdad es que está bien y funciona bien lo único que he hecho a veces de menos es que cuando uno está solo incluyendo dispositivos y tienes que estar haciendo el clic 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 tocando los botoncillos en los dispositivos para incluirlos y no tienes los ojos sobre la pantalla a veces no sabes si he incluido o no frente a otros controladores que sí que tienen un aviso sonoro es lo único que estaría dentro el procedimiento de exclusión es exactamente igual que el de inclusión lo único pues que nos sale de esta pantalla ponemos el reloj que queremos 30 segundos y en 30 segundos crees que no te va a dar tiempo pues pones 90 segundos y le das a exclusion clic 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 y sale y finalmente bueno pues la parametrización una vez que tienes los dispositivos en la pantalla principal pues todos los dispositivos tienen en la esquina una llave inglesa si le dais a la llave inglesa os sale una pestaña donde podéis cambiar el nombre podéis cambiar el icono podéis configurar un poco los diferentes canales del dispositivo y en la pestaña avanzado podéis cambiar todos los parámetros aquí la gran ventaja de que Fibaro sea el fabricante del controlador y el fabricante de muchos de los módulos que utilizamos en Z-Wave es que los parámetros vienen muy bien integrados y simplemente pues eligiendo la opción que uno quiere pues ya se cambian los parámetros en otros controladores pues el cambio de parámetros a veces es un poco un dolor de cabeza podéis ir mirando el número de parámetros el valor qué significa qué es lo que hace en este pues si son módulos de Fibaro con Fibaro pues es un poquito más sencillo bueno y finalmente una cosa que se puede hacer es hacer una asociación directa entre dispositivos yo puedo conseguir si se abre la puerta si el detector de apertura de la puerta detecta la apertura directamente encienda la luz sin pasar por una regla en el controlador esto se llama asociación y la asociación se hace directamente también en la llave inglesa en la configuración avanzada se marca cada dispositivo en los grupos a dónde quieres con qué dispositivo quieres hacer la asociación no lo voy a explicar en mucho detalle pero ya es muy técnico y formaría parte de un poco una formación más avanzada pero bueno me conformo con que os quedéis que sí se puede hacer una asociación directa entre dispositivos ¿vale? Finalmente cuando tenemos todos los elementos incluidos y desplegados en la vivienda quizás es un buen momento de optimizar la receta web podéis ir en el controlador a configuración configuración de la receta web y hay un botón que dice Mesh Network Configuration y le das aquí a reconfigurar entonces lo que hace el controlador es que habla con todos los nodos les pregunta por sus vecinos y optimiza todas las rutas es una cosa que bueno recomendamos hacer por lo menos un par de veces como se ha hecho la acción al principio Bueno programación ¿cómo se hace la programación en el en los controladores de FIBARO? Bueno no me ha dado tiempo a verlo mucho en detalle en el Home Center 3 para Home Center Lite y Home Center 2 hay tres opciones hay una forma de hacer lo que se llama Magic que es un poco pues como un wizard de estos para hacerlo rápido se puede hacer por bloques que también está bastante bien es como pues estas metodologías de Scrum de ir encajando bloques es muy visual y finalmente pues se puede poner código en Luga por mi experiencia pues las personas que saben programar un poquito rápidamente se hacen con esta forma de programar en Lua hay muchos otros controladores que se programan en Lua también por ejemplo es un lenguaje de programación muy sencillito y puedes copiar código porque hay mil ejemplos en internet entonces rápidamente la gente que quiere hacer escenas cosas más elaboradas pues programan en Lua y aquí tenéis algunos pantallazos pues de que cuando haces una nueva escena te dan las tres opciones de con el Magic con bloques o con Lua y bueno pues como se ve un poco el Magic los bloques o el código Lua el Magic personalmente no me gusta nada porque me parece que está muy limitado son solo escenas de tipo si esto entonces lo otro pero bueno entiendo que para gente que no tenga experiencia pues es bastante sencillito hacer una escena con el Magic lo de los bloques sí que me gusta bastante más porque vas eligiendo los bloques y vas encajándolos como si fueran fichas de un puzzle y bueno pues sí que es lo que más en cuanto a escenas y bueno pues muchos clientes rápidamente le cogen el aire y hacen escenas realmente elaboradas con esto y finalmente pues el código Lua entonces bueno si alguien quiere aprender un poco de Lua aquí os dejo en las transparencias funciones Lua y un minicurso que hay orientado a Lua para Fibaro en una web estupenda en Ravosol de Holanda en fin ¿puedes parar un momento y responder alguna de las preguntas? vamos a ver que me ponen por el chat vaya mucho ¿habías dejado? sí es que se te si hablas un poco más lento aunque se te corte lo te escucharemos después soportes de tablet que conocéis para pared pues la verdad es que no es lo que nosotros vendemos entonces no te podemos aconsejar mucho sobre los soportes Víctor vale dice Bruno que pusieron bueno lo he dicho un poco pero confirma lo que ya había dicho que pusieron Zigbee y Bluetooth para prepararse para los cambios en el futuro si llegue a ponerse Zigbee quizá vamos a ver toda la gama de dispositivos Fibaro en tecnología Fitbit pero pudiera ser ellos se han preparado dice la app lo han hecho unos fabricantes también la app no ha dejado la app no deja controlar los canales RGB dice Diego Mocher individualmente solo elegir los colores predefinidos ¿es correcto? la verdad es que no lo sé porque no lo he probado pero bueno supongo que tarde o temprano esto lo arreglarán porque tengo que decir que la gestión RGB de Fibaro es de las mejores ese es un problema para la nueva app pero lo van a solucionar dice yo hice una asociación entre un switch y una luz y cuando se apaga el home la reacción es muy lenta para aprender a pagar ¿a qué se debe? pues esta pregunta es muy bonita y me alegro de que María Martín me la haga el dispositivo en asociación a pesar de que esté en asociación lo primero que intenta hacer es reportar al home center y entonces aunque tenga la asociación lo primero que va a hacer es intentar informar al home center del cambio de estado y luego ejecutar su asociación como el home center está apagado y no le responde lo reintenta entonces por eso la reacción se te va a ir a 5 segundos es tan sencillo como que hablas el dispositivo que desencadena la asociación y le quitas la asociación con el home center entonces aunque apagues el home center vas a ver que la reacción es inmediata el único problema es que el cambio de estado de puerta abierta de detección de movimiento en el home center ya no lo vas a ver porque le has quitado la asociación en algunas ocasiones se te está cortando ahí ese ravi de un rato en el que se te ha cortado un poco ¿cuántas veces se tiene que hacer una reconfiguración de la receta wave? ¿se me escucha ahora un poco mejor? ¿me decís por el chat? ¿habla más despacio? sí, habla más despacio la reconfiguración de la receta wave mi consejo es cada vez que haya un cambio cada vez que hagas cambios en la red al principio y cada vez que muevas dispositivos de lugar o incluyas o excluyas dispositivos esa sería mi recomendación ¿qué soportes de tablet conocéis? ya lo hemos dicho gracias Roberto ha respondido Roberto sobre el tema de los soportes y José Gusto pregunta sobre la línea Wally ¿qué tal es de estable la calidad y sobre todo si es si es compatible con el Edomus? bueno mi percepción con la línea Wally es que funcionan internamente la electrónica y a nivel funcional es exactamente igual que los módulos ocultos y hasta donde yo sé está integrada en el Edomus sí nosotros hemos probado los módulos de persianas el módulo dimmer el enchufe y está compatible con el Edomus sin problemas vale vamos a ver 90% madre mía el chat alguien había levantado la mano pero se ve que se ve bueno nos van a nos van a preguntar sobre la migración del Home Center 2 al Home Center 3 de Steinas y demás pues no no tengo ni idea no sé si se puede exportar un backup del 2 e importarlo en el 3 supongo que lo tendrán previsto pero a día de hoy no sé si funciona totalmente es lógico o sea tiene toda su su lógica me dice acerca del consumo de los parámetros cambies para que el reporte del consumo sea más rápido pero no cambies ninguno de esos parámetros Eduardo Gil bueno depende de la necesidad sí que hemos tocado parámetros sobre todo de los módulos de pinzas y de algunos importantes sí que a veces he cambiado umbrales y he cambiado parámetros para que reporte más rápidamente en cuanto haya un cambio y lo recomiendo pero hay que leerlo un poco y hay que hacerlo con cuidado te dice si está previsto en la beta 458 dice Juanjo Plenida la migración de la CAP usando el cloud de Fibar es lógico respondido pero tiene todas sus lógicas que no van a dejar a los usuarios de los Concenter 2 y Concenter Lite así lógico puedes seguir si quieres ya hemos vale ya me quedan muy pocas transparencias pero así ya has respondido a las consultas bueno plugin y marketplace bueno ya he hablado un poco de los plugins y que sepáis que hay un marketplace donde hay muchas personas que han publicado sus plugins o los dispositivos virtuales pues bueno os invito a consultarlo muy interesante bueno os invito también bueno la gestión de usuarios muchas personas siempre me dicen no tenemos un usuario para todos no merece la pena crear un usuario para cada persona del Home Henter cada usuario de la vivienda y darles permisos cuando creáis un usuario y le dais los permisos adecuados merece la pena y pues si os podéis permitir veréis que tenga acceso al instalador pues tenéis acceso también al instalador sobre el backup y la restauración bueno pues se pueden hacer backups en la nube o backups en local y luego pues si apagas el controlador y pulsas el botón y lo enciendes con el botón pulsado pues se pone en modo recovery y se puede restaurar versiones de firmware o incluso hacer un factory reset pues sí que os encomiendo que hagáis backups frecuentes tanto en la nube como en local no cuesta nada y os puede quitar bastantes disgustos vale entonces bueno pues merece la pena crear backups y bueno si con el backup no se aviene a razones o si deja de funcionar o si hay algún tipo de problema con la red o como decía antes o hay que hacer un downgrade pues nada lo arrancáis en modo recovery os sale la pantalla esta en rojo y aquí tenéis diferentes opciones de recovery de reparación o bueno pues downgrade vale la verdad es que cuesta un poquillo a veces sobre todo con el 2 me ha costado más que con el 1 ponerlo en modo recovery pero sí que nos ha salvado de bastantes historias cuando hemos tenido que hacer recovery de un vale esta es en la pantalla de recovery del 2 y esta es la del y bueno para los más técnicos que sepáis que hay una API que permite pues generando una URL adecuada como pongo ahí en la presentación con una estructura adecuada se pueden hacer llamadas o consultas al estado de los dispositivos o entenderlo lo cual nos permite hacer integraciones entre diferentes controladores o con diferentes sistemas vale la API funciona en local y funciona realmente bueno se pueden integrar dispositivos no acepta web con los plugins o se pueden hacer dispositivos virtuales tú creas un dispositivo virtual añades los botones y debajo de cada botón le pones el código Lua esto copiando y pegando ejemplos que hay en internet se pueden hacer cosas realmente vistosas que he visto para control multimedia para control de sonido para control de media center flex etc etc vale y bueno pues se te ha cortado ahí decía que se pueden hacer dispositivos virtuales y con dispositivos virtuales hay personas que logran realmente control de dispositivos multimedia y de cosas realmente vistosas y que muchos lo comparten en este marketplace bueno una funcionalidad de la que sí me gustaría hablar es de la de la situación de multicontrolador una función que tiene muy interesante Fibaro es que tú puedes ir a a la configuración y añadir la IP de otro controlador añades la IP de otro controlador login y password y le dices del otro controlador qué dispositivos quieres importar y manejarlos desde el controlador maestro vamos a decir entonces si yo por ejemplo tengo un anexo a la casa con un home center lite y lo tengo conectado por red y tengo la vivienda principal o home center 2 pues puedo manejarlo todo desde el home center 2 y las escenas es la verdad una funcionalidad muy interesante como he dicho antes hasta donde yo sé solo el home center 2 puede ser maestro y el home center lite solo puede ser esclavo vale pero es una función muy interesante es muy fácil de hacer y simplemente pues es saber de la IP del otro lo añades login y password y te sale la lista de dispositivos los que quieres utilizar y te permite hacer una integración muy inteligente y muy transparente multicontrolador siendo consciente de que no es exactamente un controlador secundario son dos controladores primarios cada uno maneja su receta wave pero en el controlador maestro tienes todos los dispositivos para manejarlos algunos los maneja en su propia receta wave y otro por la receta le da la orden al otro una función realmente que yo aprecio mucho y es una forma muy elegante y muy sencilla de resolver alguna situación bueno y finalmente pues algo de información sobre bueno pues Fibaro como he dicho cuida mucho la comunicación y cuida mucho la marca hay un portal de e-learning donde hay cursos donde hay formación y donde podéis encontrar información de detalle de todos sus dispositivos y como siempre pues bueno los foros las páginas de soporte en la página web o el email de soporte de Fibaro o por supuesto pues en el blog de domótica doméstica estaremos encantados de responder a vuestras inquietudes hay un especial bueno bastante entonces bueno pues si queréis puedo contestar alguna pregunta más y os enseño un poquito el acceso local a mis home center el acceso remoto el acceso de instalador y vemos un poquito el home center 3 de las preguntas y respuestas Juan Castillo te había preguntado después de la respuesta que le has dado a Eduardo Gil sobre si existe una lista de dispositivos compatibles con el home center de Fibaro como ocurría con Edomus y Bruno muy amablemente efectivamente nos ha puesto el enlace ¿qué hay? compatibility.fibaro.com gracias gracias Bruno te estás ganando un café esta tarde sí compatibility.fibaro.com bueno ¿aquí qué podemos decir? pues lógicamente Fibaro fabrica el controlador y fabrica toda la gama de dispositivos entonces evidentemente no son los más rápidos del mundo ni están los más motivados del mundo para hacer la integración de los módulos homólogos de Cumino o de Widom o de Aeotec es evidente pero bueno también hay que decir que lo hacen y acaban siendo compatibles o sea que bueno de hecho quizás un poco eso va a colación con lo que comentaba Hans Luna que sí que Hans tienes un home center 3 como podemos ver dice la migración del home center 2 al home center 3 no es la fluida que debería ser los dispositivos de Fibaro se reconocen sin problemas sin embargo las marcas de terceros que es lo que estamos comentando las compatibilidades tienen problemas por ejemplo el MCO Home entiendo que te referirás al termostato y las luas también requieren reprogramación pues como bien decía Chemi efectivamente aquellos dispositivos que no son de Fibaro les va a costar más aunque eso no quiere decir que no vayan a ser compatibles sí lógico vale contesto alguna pregunta más Víctor Jomella ¿se podrían manejar dos controladores distintos que no están en la misma red por ejemplo uno en casa y otro en la oficina? sí si montas un VPN entre ellos o abres puertos y la conexión IP la haces por un DIN DNS o algo así tendrían que tener vista porque vista el uno con el otro porque hasta donde yo sé este enlace multicontrolador no se hace a través de la nube pregunta Jordi Bernabéu estoy muy acostumbrado a usar los controladores Vera y el plugin PLEG para programar condicionales más complejos existe un sistema similar en Home Center a ver el plugin PLEG es maravilloso en Vera y permite hacer lógica cruzada el equivalente que hacen los clientes que yo conozco en Fibaro lo hacen programando en Lua entonces no existe algo parecido pero porque lo hacen en Lua para variables y una vez que haces código puedes hacer lo que quieras de todas maneras si has usado PLEG y tienes la lógica hecha creo que eso pasarlo a Lua con muy poquita ayuda seguramente lo puedas conseguir más te dice la diferencia de Edomus es que el controlador crea una subred interna para los diferentes dispositivos conectados bueno Eduardo Fernández Ordaz bueno la diferencia ayer explicábamos que yo en la misma cuenta de Edomus puedo tener varios controladores Edomus y todos los controladores cada controlador Edomus es un primario que maneja su propia red Z-Wave a diferencia de lo que acabo de explicar con Edomus sí que la conexión se hace a través del portal en la nube y puede estar puede estar un Edomus a 500 kilómetros del otro que tú lo vas a ver en la misma red en la misma en el mismo interfaz en la nube en Fibaro no es así la conexión entre los dos la tienes que hacer ¿qué tal el funcionamiento de los sensores de un esclavo hacia los reportes al maestro? entiendo que es inmediato no tengo mayor experiencia al respecto pero sí no queda bien ¿se podría manejar los controladores distintos que no estén en la misma red? ¿estuvo respondido? ¿qué distancia máxima para que nos funcione perfectamente? bueno la distancia máxima en Z-Wave las restricciones y no es para estos controladores es una restricción en Z-Wave por el protocolo son 232 dispositivos por controlador primario y la comunicación se puede repetir cuatro saltos y en interiores tenemos un alcance medio de 30 metros las restricciones ¿se te corta? bueno repito restricciones del protocolo Z-Wave 232 dispositivos por controlador primario cuatro repeticiones del telegrama en saltos en interiores de media son 30 metros ¿te entendió ahora mejor? sí quizás un poco lo que cuando explica José Miguel lo de los 30 metros bueno él tiene una presentación una verdad cuando tú haces el curso de introducción a lo que es la tecnología Z-Wave a la red Z-Wave explica muy bien que si esos 30 metros existen pero depende mucho también de cómo estén las paredes ubicadas como sean las paredes no tienes la transparencia ahí a mano bueno se la podemos colgar si no a ellos para que vean la diferencia que hay de la red cómo puede ser una red se mejora o rebota cuando hay rebotes o cuando no hay rebotes es que esos 30 metros es verdad son entre 30 y 50 metros pero hay veces depende muchísimo de la vivienda que esos 30 se reducen y pueden llegar a ser 20 por eso lo interesante es tener módulos que sí que se puedan mover que vayan alimentados tipo los enchufes y muchas veces mejoramos la red simplemente moviendo un dispositivo de un sitio a otro bien bueno pues aquí estoy entrando en el portal remoto para que lo veáis a ver si soy capaz de mi cuenta personal María te respondo a ti con lo que estábamos comentando en la práctica funciona bien con más de dos saltos sí se pueden hacer hasta cuatro saltos bueno pues aquí veis si por el acceso remoto podría darle a abrir y acceder al controlador desde cualquier sitio del mundo y me lleva a la misma a la misma pantalla a la misma pantalla que me llevaría si hubiera puesto directamente la IP vale si hubiera si pongo la IP pues llego a esta pantalla si lo hago a través de aquí con el otro navegador si lo hago a través del portal remoto pues llego a la misma pantalla aquí en esta pantalla pongo mis credenciales estas son las locales y entro en el en el controlador y son un poco las pantallas que os he ido a enseñar vale aquí pues movilizado con mi estado y aquí aquí tengo el otro controlador bueno alargarme más pues aquí tengo el acceso a la aplicación remota installer.figuro.com de controladores que yo manejo como profesional entonces vamos a ver por ejemplo este y a ver si soy capaz de acceder aquí esto es un home center 3 y este señor ha tenido Christian Company muchas gracias de darme acceso a su controlador hace un ratito para que os lo pueda enseñar bueno pues esta es la nueva interfaz del home center 3 como veis pues ha cambiado bastante lo han bastante más clarito y lo han aligerado lo que me han comentado desde Fibaro es que pues han intentado que todos los aspectos de configuración sean aquí y todos los aspectos de control sean más desde el pues desde la aplicación móvil como es lógico porque los usuarios usan más entonces pues aquí veis podemos ir a ajustes red las cosas habituales por ejemplo y vos pues veis que podemos añadir un dispositivo más y aquí tenemos la primera gran novedad que no teníamos hasta ahora dispositivo Z-Wave otro tipo de dispositivo esto nunca había lo vi está en Fibaro y aquí puedo ponerlo en añadir un dispositivo Z-Wave extendida si lo quiero hacer en modo seguro aquí en que home center si tengo varios esto es nuevo también y aquí el tiempo de a la nueva interfaz no sé si os he tenido tiempo de verla pero es un poco lo que os puedo enseñar todavía no están verdes no sé a ver admito preguntas de esto ah bueno sobre esto antes habían preguntado si la distancia esta distancia que estamos hablando de 30 metros máximo es entre nodos entre un nodo y otro por eso decimos que pueden hacer hasta 4 saltos de 30 metros entre el controlador y el último nodo puede hacer 4 saltos de hasta 30 metros entre 30 y 50 lo de los 30 metros este es entre un nodo y otro y Eduardo aquí comenta algo Eduardo si es verdad lo has sufrido el smoke sensor tiene un pitido realmente potente es posible silenciarlo manualmente cuando hagamos alguna prueba o siempre tendremos que esperar que se despeje el humo que haya pues es que los smoke sensor bueno lo puedes explicar tú bien pero tienen ese pitido por seguridad si es la ley que obliga que sea así quitar la pita no lo sé aquí hay una pregunta muy interesante dice Eduardo Fernández Ordaz en vista lo que habéis enseñado entre hoy y ayer yo elegiría Fibaro como controlador en vez de Domus habría algo que me decantara por Domus vamos a ver esto es como todo ¿qué eliges? un BMW o un Mercedes bueno son opciones nosotros os contamos todas las opciones y cada uno la que más le gusta a nosotros hasta ahora siempre nos ha gustado el Edomus por la estabilidad escalabilidad funcionalidad que nos ofrecían los puertos USB para pincharle cosas etcétera etcétera lo fácil que se programa y lo estable que ha sido históricamente pero bueno Fibaro como he dicho antes es la gran referencia en el mundo Z-Wave ha sido adquirido por una gran empresa y bueno pues como con con sus cosas ahí sigue nosotros en un momento dado yo confieso que yo tenía un Fibaro con Fentardos en casa y lo cambié por un Edomus y a mi Edomus me convenció y me conquistó pero bueno también Fibaro tiene un gran equipo de desarrollo están evolucionando muy deprisa aprenden rápido y con la nueva versión 3 pues vamos a ver cuando llevemos unos pocos años más y sigamos poniendo unos y otros te diré hasta ahora nosotros hemos sido más Proedomus por las cosas que he dicho pero es algo muy personal también también así lo afirmo y simplemente son opciones que hay en el mercado y muestra de la fortaleza del Z-Wave ¿vale? Digamos que que estamos esperando con granse y con ganas este Home Center 3 que ya está aquí y ya lo están usando los clientes y que nosotros también tendremos uno para testearlo y entonces yo creo que en unos meses pues podremos dar mejor feedback que el que tenemos hasta ahora con el Home Center 2 y el Home Center Live A ver preguntan que si las escenas se crean en este portal estoy de nuevo en el portal no sé si lo veis Miriam ¿lo veis? el Fibaro Home Center 3 Sí se ve se ve un poco blanco ¿no? un poquito blanco aquí pues sí hay un apartado de escenas y bueno aquí no se han creado escenas pero ahora mismo solo hay en bloque y en lua el ¿cómo lo he llamado antes? el magic la funcionalidad esta de de hacer escenas rápidas lo han quitado esto también me lo dijo me lo dijeron los de Fibaro de hecho gracias a Dios por reafirmo pero en fin es algo también muy personal que yo entiendo de mucha gente también la ayuda de hacer escenas es por si aquí las escenas como si por bloques o por ¿vale? Te pregunta Miguel Ángel Bonin ¿qué relación tiene la voz IP con voy con este controlador? Pues no tengo grandes respuestas sé ah mira aquí hay voz IP vamos a verlo a ver vamos a verlo mira el Fibaro Honcentral 3 puede utilizarse como servidor voz IP esta funcionalidad está incorporada y no hay necesidad de instalar nada en el controlador la siguiente lista presenta los usuarios de voz IP puede agregar usuarios de voz IP hacerlo agregar cliente voz IP luego usando clientes sí los usuarios pueden hacer llamadas dentro del rango de su red con solo sus teléfonos inteligentes la traducción es mejorable pero más o menos nos hemos enterado yo lo que sí sabía era que el videoportero de Fibaro ¿cómo se llama el videoportero de Fibaro? Miriam el bueno el videoportero de Fibaro yo sé que era que era SIP y había algunas quejas que era un tipo de SIP que no era muy compatible entonces bueno sí que han hecho dado pasos en esto de la voz IP y parece que aquí han dado ya el paso definitivo estaré cansado de probarlo si alguien tiene algún conocimiento más al respecto que hable ahora Fibaro Intercom gracias Eduardo el Intercom el Intercom yo sé que era SIP aunque había leído quejas de gente que había intentado meterlo en sistemas de voz IP y que no utilizaba la versión SIP más estandarizada o compatível o algo así sí el Intercom bueno pues si queréis seguimos no sé 10 minutos más puedo responder preguntas o podemos jugar un poco más con el interfaz este del versión 3 no sé si es bueno si ya lo hemos leído de Hans Luna la la respuesta que nos daba de la migración del Home Center 2 a Home Center 3 ya lo hemos mencionado antes a ver se ve estamos viendo tu pantalla bueno se ve no sé muy claro pero se ve no se ve tan clarito lógico pues aquí este nombre la verdad que todavía pues aquí está la parte esta de crear las secciones de la casa veo que la traducción todavía no como antes a ver aquí este es el historial de acciones como antes y aquí el configurador y arriba pues tiene por la gestión de usuarios actualizado versiones diferente Eduardo nos pregunta efectivamente una cosa que nos pasa con el Edomus exactamente acerca de la integración de las escenas lumínicas predefinidas del módulo de RGBW es previsible que llegue a otros controladores es una cosa que es una cuestión pura de implementación yo tengo metido el RGBW de Fibaro en OpenHAB y puedo hacer el modo fuego el modo psicodiglia el módulo tal y si me arroge el Edomus pues hay que cambiar un parámetro y eso no lo tienes en las escenas pero con OpenHAB si lo hemos hecho y la verdad que la funcionalidad es fantástica a ver si lo podemos ver en el webinar del viernes ¿Qué herramientas de control de red dispone el home center? pues no lo sé vamos a verlo aquí vamos a ver pone configuración bueno lo de reconfigurar todos los dispositivos reconfigurar la red mallada información del nodo transferir controlador reiniciar y medición de energía así que no veo que hayan incorporado de momento los dispositivos de votación no disponibles esto es el pooling que lo han traducido como votación no veo que tenga que Fibaro históricamente no presentaba el dibujo de la matriz de la matriz de tráfico de la red mallada y parece que sigue sin hacerlo de momento por lo que veo aquí vamos a ver en diagnósticos RAM almacenes Z-Wave a ver si hacemos un almacén cuando nos preguntáis sobre la diferencia entre el edomus y el controlador con center 2 siempre os decimos justo esto que el edomus sí que nos permite ver la matriz radio que para los instaladores es algo muy importante a lo mejor para el cliente final no tanto pero para el instalador sí porque en remoto podemos saber qué es lo que está pasando con los nodos bueno supongo que lo harán en el home center 3 Juan ¿cómo se lanza la reconfiguración de red Z-Wave en el home center 2? nos pregunta Juan Penide pues vienes aquí en el home center 2 a ver vamos a home center 2 vienes a configuración red Z-Wave y aquí aquí mes de nuevo reconfiguración aquí le dices que coja todo la red Z-Wave y reconfigurar y ya está ¿vale? así de sencillo la red Z-Wave no y configurar dispositivos nuevamente no es aquí en mes network reconfiguración y en el home center 3 por lo que estoy viendo aquí disculpas pero es que he tenido acceso a este home center 3 media hora antes de empezar el webinar porque en teoría la presentación del home center 3 la iban a hacer los de Fibaro y bueno pues aquí tienes los dispositivos no reconfigurar la red Maya a veces la verdad es que son de momento según lo que veo le han cambiado el skin pero los menús son casi dos nos 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 pregunta desde el chat si le podríamos facilitar algún sitio que tenga ejemplos en Lua si bueno en la presentación he puesto una web donde están los los comandos Lua implementados y el minicurso de Lua y luego en el market hay bastantes dispositivos virtuales que lo puede dar la programación de bajo nivel en Lua y en el foro de Fibaro hay hay mucho en Lua y puede consultar yo no sé programar pero si se lee el código y yo viendo el código lo de otros lo suelo ajustar a mi controlador pero normalmente hay que cambiar IPs hay que cambiar ID's ID's de dispositivos y cuatro cosillas más mira nos lo pone aquí Hans Luna gracias muchos clientes no saben programar en Lua y tirando del foro lo hacen hacen la programación tenemos clientes que hacen cosas súper curiosísimas como que les avise la lavadora cuando ha terminado esas cosas vale tengo aquí otra pregunta ¿qué impresión tenéis del controlador Vera contra Edomons o la estrella de Fibaro? bueno Vera a ver no no he planteado un webinar no hemos planteado webinars con Vera nosotros en realidad empezamos con Vera el el controlador Vera Lite es el primero que vendíamos un montón con la UI 4 y era fantástico la verdad y de hecho todavía un cliente me ha llamado esta mañana que quiere reconfigurar su Vera Lite con la UI 4 luego pasaron a la UI 7 y ya pues quitaron demasiadas cosas no dejaban tocar por abajo y empecé empezó a gustarme menos ahora Vera ha entrado en una nueva etapa porque ha sido adquirida por Ezlo y están haciendo cosas realmente muy interesantes y algunas de las personas que yo conocía de Z-Wade de Sigma Designs están con Ezlo y bueno pues vamos a ver que se ofrecen en general mi percepción de los controladores Vera es una iniciativa muy americana y entonces siguen un poco la filosofía de los americanos de keep it simple and stupid es mantenerlo simple y estúpido entonces el Z-Wade todavía tiene muchas cosas de bajo nivel que a mí me gustaría tocar de parámetros de ajustes de matriz de tal el Vera no siempre me deja tocar y cuando hay problemas me veo muy atado de pies y manos entonces a día de hoy mira tenemos proyectos todavía con Vera y hemos hecho incluso promociones pero no es lo que más esté en nuestro radar hasta que veamos qué se ofrecen con Ezlo y qué opciones sacan con los chipset de la serie 700 etcétera no hay que volverse locos hay gente que te dice que quiere controlar solamente dos persianas y dos luces pues para qué vamos a comprar un controlador que vale 300 o 600 euros con un Vera puede servir pero si quieres empezar a crecer luego la instalación bueno pues a lo mejor se queda un poquito corto sobre todo en cuanto a escenas más bien Juanjo muchas gracias porque está comentando que por la pregunta de la integración del Nes nos ha enviado un enlace donde podemos tener una posible solución Juanjo puedes poner el link que es una veja copiarlo lo puedes poner en el chat para todos por favor comparte mi opinión bueno pues nada bueno para los que os habéis quedado hasta el final tengo un one more thing un bonus track pues si ya bueno pues una vez fui a un cliente y me sorprendió mucho que tenía una cosa que se llamaba HC2 Toolkit yo les he preguntado a los de Fibaro y los de Fibaro me han dicho esto no es nuestro y entonces me puse a buscarlo por internet y se puede adquirir a precio de 0€ en una página holandesa bueno es una herramienta un poco tonta pero está bastante bien y simplemente pues es una herramienta que alguien ha desarrollado os podemos instalar aquí que simplemente te la instalas en el ordenador le das las credenciales de tu Fibaro Home Center 2 o tu Fibaro Home Center Lite le das la IP nombre de usuario y contraseña y lo que te permite es una gestión mucho más digamos utilizada o rápida de todos tus dispositivos de parámetros de instancias de si están bien si están mal etcétera que te da una vista transversal entonces también ocurrió una cosa muy grande con cientos de dispositivos y me encontré que el señor tenía instalado esto y él configuraba y manejaba los dispositivos con esta herramienta entonces bueno pues lo digo a título de curiosidad de que a partir de ahí me me quedé un poco con la copla y bueno pues esta herramienta para algunas personas que tengáis instalaciones de Fibaro con muchos dispositivos y complejas quizá os puede resultar interesante el utilizarla ya os digo mi primera sorpresa fue que yo iba a una casa como experto y el cliente era más experto que yo porque tenía una herramienta que yo desconocía me pareció de utilidad y he preguntado y me han dicho que que no era de Fibaro no sé si alguien conoce esta herramienta o tiene algo que decir lo digo en el chat no sé tú si tú no la conocías o Filipe pero bueno ahí os lo dejo simplemente tenéis que buscar el HC2 Toolkit y y ya está y bueno pues me pareció me pareció algo más o menos interesante me parece algo más o menos interesante y que os pueda resultar valioso para hacer una gestión de aquí aquí lo bueno este cliente tenía un Home Center 2 de backup también tenía un Home Center 2 vale el segundo Home Center 2 de backup con con esta herramienta pues haces como es como pues no sé como una gestión de todos tus dispositivos pues más vale dice aquí Alejandro Sain yo justo anoche encontré esta aplicación y está muy buena puedes editar hasta escenas en Lua que es lo que estaba buscando pues justo eso la persona que a mí me enseñó esto tenía una casa enorme con cientos de dispositivos una complejidad altísima y y estaba utilizando esto no sé muy bien cuál es el origen bueno me da que es un desarrollo de algunos holandeses y no es una herramienta que me hayan dicho desde Fibaro por lo menos desde Fibaro España que ellos la conozcan o la respalden pero creo que es útil y pues así os lo transmito vale alguien más la percepción que tenemos con el Concentre 2 es que si tú mimas mucho tu instalación pues si la miras en detalle si haces programación en Lua pues los clientes están súper contentos y no se cambian a otro controlador pero tienes que mimar la instalación y luego es una pasada cuando cuando le echas tiempo pues mira tenemos algún caso de uso por ejemplo algún cliente incluso le cambió la unidad de almacenamiento y le puso un disco de estado sólido externo alguno que se quejaba pues tenía diferencia muy compleja con iconos personalizados y con cosas muy rebuscadas y se quejaba que no le hacía backup de todos los iconos y lo reprogramó y le puso un disco externo y consiguió que un backup le hiciera también de los iconos la verdad que la gente como dicen los ingleses o los americanos o pushing the limits los que le han buscado los límites al home center realmente le han sacado partido y es interesante pero bueno nosotros ahí no sé quizá a mí lo que me pasó que me quedé un poco más en el medio del río porque en algún momento tuve algunos problemas con las escenas o con que tenían odos muertos y no me y no me hacía gracia y sin embargo con otros controladores no tenía esos problemas y entonces me bajé un poco del cíbaro pero bueno nosotros os contamos desde la experiencia que sí que tenemos una gama de de usuarios intensivos con cientos de dispositivos y que han programado y que han hecho cosas muy muy intensas y no le saques de su cíbaro Beto y os puedo decir que desde que tengo la cuenta pero a muchos de esos clientes les dije oye yo si quieres ponerme como instalador yo te la monitorizo no no hace falta yo la bestia la tengo ya dominada y gracias pero no y esa fue la respuesta que me dieron algunos que os hagáis una idea pero sí que ha sido un trabajo y es verdad sí efectivamente Alejandro lo dices hay una comunidad gigante y sí en su mayoría sobre todo en inglés y francés pero eso nos pasa también con otros controladores lo que hay más información es en inglés y en francés eso pasa con todos con todos los controladores bueno pues yo creo que lo podemos dar por bueno ya no hay más preguntas así que quedan 71 muchísimas gracias a todos por participar por vuestros comentarios y vuestras ayudas y nada pues os emplazo que si esto os ha gustado mañana viene en curvas mañana vamos a hablar del controlador genome que bueno pues es otra a ver dice podéis poner el link de nest lo he perdido vale sí lo ha puesto lo ha puesto Juanjo en el chat y luego publicaré también en el chat bueno pues pues lo he dicho mañana tenemos mañana tenemos genome y bueno pues es otra película diferente con sus aristas con sus cosas que son mejores mucho mejores algunas de los dos que ya hemos visto y con sus cosas peores mucho peores algunas de los dos que ya hemos visto pero realmente si hubiera uno perfecto pues realmente sería el líder del mercado pero es como pues como en los teléfonos móviles como en los automóviles pues tiene que haber una gama que se ajuste a cada persona cada perfil cada situación y cada instalación nuestro papel realmente aquí en este caso es contaros nuestra percepción después de muchos años instalando y vendiendo y pegándonos con los controladores y bueno sufriendo las vicisitudes de los clientes y que veáis la gama que hay nos gustan unos nos disgustan otros ninguno es perfecto eso queremos que os quede súper claro vale intentaremos bueno pues dar respuesta a todas vuestras preguntas en base a la experiencia que hemos tenido bueno pues nada Joaquín Izquierdo gracias a ti José Pablo gracias bueno gracias a todos mañana lo que bien dice José Miguel mañana Gido preguntaremos con Raúl estás al borde de ser panelista en cualquiera de estos Raúl Carretero vamos y le citamos Raúl le citamos mañana contaremos con la colaboración ¿no? bueno mañana Filipe y Bruno y Bruno de Domagos Bruno muchas gracias por participar también en este webinar y dar respuesta a algunas de las preguntas que han hecho bueno chicos muchas gracias a todos y que el confinamiento se nos dé bien es lo que toca venga mucha salud chao y viene risa Gracias por ver el video.